¡Uy, uy! Otra vez tarde al trabajo. Serial para la nena, calcetines, llaves y... Jesús, te la debo. Hoy no alcancé a rezar. ¡Para allí! ¿No sabés que el corazón humano busca siempre la oración, incluso sin saberlo? Y si no la encuentra, no tiene paz. Por eso hay que cultivar un amor por Dios cálido y afectuoso. Está bien creer en Dios y esperar que nos ayuden las dificultades, pero ¿lo querés de verdad un poco al Señor? ¿Pensar en Dios te internece? ¿O pensás en Él como el gran Todopoderoso que controla cada acción? Todo esto es verdad, ¿eh? Pero estas palabras alcanzan su plenitud sólo cuando Dios es el primero de todos nuestros afectos. Entonces te sentís feliz. Él piensa en vos. Te ama y acaricia con amor de Padre. Es tan bonito. Dios podría simplemente decir, Hola, soy el Ser Supremo y aquí va la lista de mis mandamientos. Dios hace más que eso. Nos acompaña, nos protege y nos ama. Pero es que en verdad no tengo tiempo para la oración. Para vivir el espíritu de oración es necesario que el amor por Dios encienda tu corazón. O sea que debo rezar para querer rezar. Así es. Eh, está bien. Estimado, grande, oh supremo y poderoso, ayúdame a... No, 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 no. Con confianza. El Espíritu Santo nos enseña a decir Padre. Como lo decía Jesús, recordá también que el espíritu de oración nos saca de una vida a la que siempre le falta tiempo. Nos ayuda a encontrar paz haciendo las cosas necesarias y descubre la alegría de los dones inesperados. Uf, entonces rezo sí o sí, así tenga que dormir unos minutos más tarde. Así es, yo sé que el tiempo de la familia es complicado, eh, nunca es suficiente. Pero recordá, la oración brota de la escucha de Jesús, de leer el Evangelio diariamente. ¿Vos tenés el Evangelio en casa? ¿Lo leen en la familia? ¿Lo meditan con el rosario? Además, un corazón lleno de amor a Dios logra convertir en oración un pensamiento sin palabras. ¡Cuánto amor! Esos gestos del corazón son más elocuentes que las palabras. Hay tanto trabajo en la familia.